Bienvenidos, amigos, un lunes más al Karol Geismontes, ya lo sabéis, nuestro espacio de repaso de la actualidad del fútbol inglés del fin de semana. Y comenzamos el Karol de este lunes con un anuncio que nos hace especial ilusión. Ya sabéis que el próximo 7 de abril, domingo, el Wicom Wonders va a jugar en Wembley la final del fútbol League Trophy, un partido que vamos a ver en directo con la comunidad de la media inglesa. Con motivo de este encuentro, me complace anunciaros que hemos sacado una edición especial de la camiseta, segunda equipación del Wicom con la que va a jugar esa final en Wembley. ¡Vamos! ¡Pero qué barbaridad! ¡Pero qué bonita! ¡Pero esto es un 10 de 10! ¡Esto es bellísimo! ¡Esto es bellísimo! ¡Me he enamorado! ¡Me he enamorado! Oye, una cosa, os lo digo totalmente en serio. Creo que es la camiseta más bonita que hemos sacado nunca. Me entusiasma. A ti te gusta más, por ejemplo, en mi casa gusta más la del George, pero a mí me gusta más esta. A mí hasta ahora mi favorita era la del Wicom azul, pero esta me gusta más. Una duda, cuando dices que hemos sacado, no te refieres a la media inglesa, sino a la humanidad, ¿no? Como concepto. Claro, claro. Es la camiseta más bonita que hemos sacado nosotros, los seres humanos, jamás al mercado. Esto es así. Yo al principio no me unía a esta teoría. Dije que habíamos sacado alguna más bonita. Y ahora creo que me uno. Sí, es. Vibes de Nigeria en su día con Canú, que es una camiseta muy mítica, pero no, es de los Wicom Wonders. Es que me gusta todo. Te lo digo totalmente en serio. Qué pasada. No lo digo para... Lo del logo muero. No lo digo para vender. Hombre, si se vende mejor. Pero, para empezar, cuello y mangas en este desto negro, me encanta. Me encanta. El detallito. Luego, las franjas, como ya tenía la azul, así como un poco rockeras, con el difuminado de la de en medio... Por favor. Me parece un espectáculo. Un espectáculo. Y el logo. Me parece preciosa. O sea, el logo, cómo se ve en esos colores también, en efecto con el verde, el contraste que hace... Claro, porque cambian el color del logo. Claro. Es un logo adaptado. Es espectacular en verde. Y además de que nosotros hemos tenido camisetas en las que había fechas ficticias de finales en Wembley. No, no. Es que esto es una final de Wembley de verdad. ¡Of! Así que nada. Esta camiseta, esta camiseta la tenéis ya disponible. Ahí la veis en grande. Es un espectáculo. Me parece preciosa. Kilo 77. Si se os ha roto el ordenador es por la calidad de la imagen. Claro, efectivamente, porque no puede soportar este nivel de calidad, esta resolución. Bueno, esta camiseta la podéis ya adquirir desde ya mismo en la tienda de la media inglesa en Gambea. Ahora colocaremos el enlace rápidamente para que el que quiera pueda acudir. Porque hay una cantidad limitada. ¿Cuál es el precio, Ile? No lo sé. 39,95. Poco me parece. 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 Hombre. 39,95. Toma, toma, toma. 39,95. Pero atención, atención, porque si vais a la web de Gambea vais a ver algo más. Tenéis la camiseta disponible ya a la compra por 39,95. Pero también tenéis un pack. Tenéis un pack Wembley por 49,95. Que es esta camiseta tan molona y la bufanda del Wiccup. Y tú dices, ¿cómo pack Wembley? ¿Yo para qué quiero el pack Wembley? ¿Para qué quieres el pack Wembley? Para venirte a Wembley con nosotros. Efectivamente, muchachos. Todavía, todavía, si quieres acompañarnos en Wembley el domingo 7 de abril, puedes hacerlo. Hasta este miércoles, día 13, puedes adquirir las entradas. Lo que no puedes hacer es comprarte hoteles y vuelos. No puedes hacerlo por tu cuenta. Claro, lo tienes que hacer por tu cuenta, así que ya está Wembley. Y si vives en Londres no te digo nada. Claro, si vives en Wembley o si vives en Inglaterra, pues lo tienes tirado. Pero podéis comprar entradas directamente, ¿vale? Y vemos el partido todos juntos. Ya quedamos en la fanzone horas antes. Y vemos el partido todos juntos. Los que quieran esta entrada, tienen que mandar un correo a info.com. LaMediaInglesa.com, ¿vale? ¿Queréis ir a Wembley con nosotros? ¿Queréis esa entrada? Info, arroba, LaMediaInglesa.com. Además, pues tenemos ese pack. Tenemos ese pack por 49,95 de la camiseta más la bufanda, ¿vale? Para ir de punta en blanco. De punta en blanco. ¿Dónde se encuentra? Si estás ahora mismo en el directo de Twitch, ya tenéis el enlace en el chat. Y si estás viendo esto en YouTube, es muy fácil. Habremos dejado un comentario, o lo podemos poner en el enlace, en la descripción. Vais a la descripción, vais a la sección de comentarios, clicáis y ya estáis en Gambea. Listos para comprar la camiseta o el pack de Wembley. Además, fíjate si esta camiseta viene ya con un pan bajo el brazo. Porque este fin de semana el Wico se ha impuesto a domicilio. Uno, dos, al ready. En un día épico, por cierto. Claro, 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 con un gol de chilena absolutamente espectacular. The Long Week, el jugador cedido de los Wolves. Su primer gol, pum, chilena, y te callas. Y nuestro amigo Lugala, que el otro día estuvimos charlando con él un buen rato, desde el punto de penalti para marcar el 1-2 definitivo, que por cierto, esta semana habrá vídeo del Reading en el canal. Porque han puesto a la venta su centro de entrenamiento. Cuando pones a la venta su centro de entrenamiento, buenas, buenas noticias no son. Y dices, claro, van a construir uno. No, es para pagar la factura en la luz. Sí, claro, claro. Está vendiendo el centro de entrenamiento para pagar el estadio. Luego venderán el estadio para pagar a los jugadores. Y luego ya venderán a los jugadores y construir un pub. Claro. Hombre, esta no la sabemos. Ya. Animo a todos los aficionados del Reading y a Rubén Selles. Muchachos, muchachos. Info arroba la media inglesa.com. Si queréis entradas para Wembley y acompañarnos en ese día tan especial para el Wico y para la Comedia Media Inglesa. Y si os habéis enamorado de esta camiseta, como sucedió a mí a la primera vez que la vi, pues os vais directamente a la Cambia y 39.95 ya la tenéis. ¿Vale? Ya está. Y es vuestra. ¿Vale? Muy bien. Vamos a comenzar echando un vistazo, repasando la actualidad de la Premier League, echando un vistazo a los resultados y a la clasificación. Después de los partidos de este fin de semana, una jornada que una vez más no ha acabado todavía. Maldita sea. Porque nos quedó el partido el lunes. Es un auténtico coñazo. Un momento. ¿Qué tendrán que decir hoy los del once de la semana? ¿Que no van a entrar por jugar el lunes futbolistas del Newcastle United? Claro. O sea... ¡Eh! Hombre, esta semana las habrás pasado canutas sin poder poner a los jugadores del Newcastle. Has tenido que ver otras partidas. Entiendo que en el... ¡Eh! ¡Eh! Un momento. No me habéis olido los sobacos. Llevo sudando todo el fin de semana. Normal, normal. Solo por no poder meter a Fabián Schar en el once de la titula. Entiendo que hoy el vídeo de YouTube va a estar lleno de comentarios de robo a Dizasí. Porque es lo que suele pasar con los partidos que juegan los lunes. ¿Habrá alguien que diga en comentarios robo al Newcastle United? ¿Robo a Fabián Schar? ¡Robo a Star Vivalz! ¡Pues no! ¡Pues no! Bueno, vamos a empezar a los resultados del fin de semana en la Premier League. El Manchester United se impuso 2-0 al Everton, los Wolves 2-1 al Fulham, el Crystal Palace empató 1-1 con el Luton Town, empataron también a 2-2 Bournemouth y Sheffield United. La Raza se impuso 2-1 al Brentford. Ya el domingo, el Aston Villa gaya un caso a 0-4 ante el Tottenham, el West Ham United empató 2-2 ante el Barley, el Brighton and Howe Valley le ganó 1-0 al Nottingham Forest y Liverpool y Manchester City en el último partido de ayer domingo empataron a 1. Como hemos dicho esta noche, queda pendiente del partido entre Chelsea, the Pride of London y el Newcastle. Estos resultados nos dejan la siguiente clasificación en la Premier League. Bueno, pues cada día más cerca la permanencia del Barley y el Sheffield United. Solo falta que haya una sanción a 18 equipos más de la Premier League, pero por lo demás están más o menos ahí. Los chavales son incapaces de ganar un partido de fútbol. Es increíble que nos hayamos acostumbrado a ver a dos equipos que en 28 jornadas han ganado 3. Luego está el Luton Town, que como siempre, como os quiero recordar normalmente, es un equipo que tiene un hándicap en contra y es que lucha contra todos los poderes fácticos, las altas esferas y en definitiva las élites que toman las decisiones en este planeta. Entre ellos el Nottingham Forest, el Everton y el Brentford, que son tres equipos aliados con los gobiernos del mundo que en la sombra están maquinando contra el Luton Town. Ahora sí, ojo, porque si ganan su siguiente partido pendiente se podrían poner fuera del descenso. Seguimos en la zona media y es donde vamos a hablar de Crystal Palace. Como siempre en la zona de Crystal Palace da mucho placer. Está a puntito ya de conseguirlo. Ya está, ya está, ya está casi. Te diría que ya está salvado, que la salvación va a estar en 28 puntos. Pero la tiene que conseguir llegar a los 40 puntos. Y ahora sí que el Bournemouth está súper salvado, por supuesto. El Fulham en una zona muy tranquila, muy bien otra vez Marco Silva esta temporada. Y el Chelsea y el Newcastle que van a, atención, jugar el partido esta noche por el décimo puesto. Que si perdemos todavía no perdemos el décimo puesto. Pero ahí estamos, ¿eh? Pero estamos tranquila y con un partido menos, ¿eh? Muy importante el décimo puesto. El décimo será del Chelsea. Muy importante. El décimo será del Chelsea. Porque ¿quién lleva la 10? Los buenos. Maradona, Lionel, ¿vale? Quiero el décimo puesto. Qué triste es la vida. Los Wolverhampton Wanderers que están en la novena posición. Buen trabajo de Gary O'Neal. Y en la octava posición el Brighton Hoval viene en la zona alta. Atención, en la zona europea el glorioso West Ham United que empató a última hora contra el Burnley. Y se abre una pequeña brecha con el Manchester United que tiene una pinta de que el final de temporada va a ser en territorio de nadie. Porque está bastante lejos del Tottenham que encima tiene un partido menos. Y ojo a los Spurs porque con la victoria contra el Aston Villa se pone a tiro la cuarta posición para el equipo de Postecoglu. Que tiene un partido pendiente y que podría hacer que de esta manera superase al de Unai Emery. Y ahora sí, la brecha definitiva con la carrera por el título más emocionante. Una de las más emocionantes de la historia del fútbol inglés, ya no de la era Premier. Porque llegar a la jornada 28 con tres equipos separados por un punto es como para recordar esta temporada durante mucho tiempo, amigos. Manchester City, Liverpool y efectivamente el Arsenal es el nuevo líder de la Premier League. Espectacular. Precisamente vamos a comenzar por ahí porque con la victoria agónica del Arsenal ante el Brentford por 2-1. Con ese gol de Kai Havertz en el minuto 86 y el empate entre Liverpool y Manchester City. Que fue 1-1 con goles de John Stones por parte del Manchester City y Alex McAllister de penalti por parte de los Reds. La lucha por el título queda totalmente abierta entre esos tres equipos. Veíamos al Arsenal líder con 64 puntos y Liverpool 64 y Manchester City con 63. Esta es la primera vez en la historia de la Premier League que los primeros tres equipos están separados por un punto a estas alturas de la temporada. O sea, para que os fijéis, en fin, pues lo inédito de esta situación que estamos viviendo cuando faltan 10 jornadas de liga solo. La mejor cifra hasta este año eran tres puntos de distancia entre el primero y el tercero. Vamos a echar un vistazo. Aquí está la distancia entre el primero y el tercero en cada temporada de la Premier. Es un gráfico de The Athletic. Ahí lo veis. Estas son todas las temporadas de Premier. Desde la 92-93. Veis que, por ejemplo, en la 19-20. Pues el Liverpool de Klopp. Hubo 32 puntos porque el Liverpool de Klopp no encontró rival. Hizo 99 ellos. 32 puntos, pero fijaros que ha habido muchas temporadas cerca de 20. En la 93-94-20. 21 en la 2000-2001. 20 en la 5-6 y en la 6-7. 17 en la 11-12 y 12-13. 19 en la 17-18 y en la 22-23. Y las temporadas donde menos ha habido, pues esas dos temporadas, la 2001-2002 y la 2009-2010, hubo tres puntos. Pero jamás, jamás, como hemos dicho al inicio, había habido solo un punto de diferencia entre los tres primeros a estas alturas de la temporada. Y en los últimos 14 años es la primera vez que hay menos de seis. O sea, menos de nueve, según veíamos el gráfico. Así que por fin vemos que Manchester City, Liverpool, que eran los dos grandes favoritos de los últimos años, es ha sido un rival que es tan rival como que va líder ahora mismo, que es el Arsenal. Y esta situación nos lleva a preguntarnos, por supuesto, quién va a ganar la Premier League. Antes de responder a esta pregunta, vamos a echar un vistazo al calendario que le quedan a estos tres equipos, cuando, como he dicho, quedan solo 10 partidos por jugar. Vamos a echar un vistazo. Ahí lo tenemos. Estos son los partidos del Arsenal. Tiene que recibir al Chelsea, visitar al Manchester City, recibir al Luton, visitar al Brighton, recibir al Ashton Villa, visitar a los Wolves, visitar al Tottenham. Posiblemente, junto con el Manchester City, el partido más difícil que le queda. Esa es visita al Tottenham, además de la visita al Manchester City. Recibir a Bournemouth, visitar al Manchester United. Bueno, vamos a ver si el Manchester United en esa penúltima jornada se juega algo. Y finalmente recibir al Everton, que puede estar jugándose la salvación. Es un calendario duro, ¿eh? Me parece el más difícil de todos. Tienes la salida a Letiha, tienes la salida a Toronto Hospital Stadium, tienes la salida al Brighton, recibes a Aston Villa, tienes que ir a Old Trafford, tienes que ir al Molineux. Qué bueno. Si el Everton se está jugando el descenso, te aseguro que van a pegar mi cerro. No quieres rogarlo, ¿eh? Es que me parece que además, a mí sobre todo, me parece que te enfrentas a prácticamente todo equipos que son bastante competitivos. Porque, hombre, el Manchester United tiene una temporada muy mala, pero siempre es el Manchester United y Old Trafford. No, pero el con 10, los Wolves te puede complicar la vida. Pero creo que el Luton, que lo lógico es que gana el Arsenal, pero el Luton te lo encuentras demasiado pronto. Es que a estas alturas el Luton se cree capaz de estar en la Premier seguro. El Brighton a estas alturas en las que se enfrentan va a estar peleando por Europa, no te digo nada el Villa. Los Wolves, los Wolves, ahora mismo me parece un equipo peligrosísimo porque no tienen nada que perder. Y ya lo dice Gary O'Neill que, oye, y si suena la falta de competición europea, pues vamos a intentarlo. Me parece un calendario muy duro. De los 10 partidos solo hay 4 contra equipos que no estén dentro del top 10, que es ese Everton, que es ese Bournemouth, que es ese Chelsea y ese Luton. O sea, tienen 6 partidos contra equipos del top 10 y 4 fuera. A lo mejor ahora ver otro calendario me parece también muy duro, pero a mí este, uff. Vamos a echar un vistazo al siguiente contendiente, hemos visto el calendario del Arsenal, yo creo que es el más duro de los 3. Vamos a echar un vistazo al siguiente contendiente, que en este caso es el Liverpool. El Liverpool tiene que visitar al Everton, no es fácil, estos derbis nunca. Tiene que recibir al Brighton, tiene que recibir al Sheffield United, también visitar al Manchester United, igual que le sucede al Arsenal. Tiene que recibir al Crystal Palace, visitar al Fulham, visitar al West Ham, tiene que recibir al Tottenham. El Arsenal tiene que visitar, el Liverpool lo recibe. Visitar al Aston Villa, ojo con este, porque es un partido muy complicado y finalmente recibir a los Wolves en la última jornada. Me parece un poquito más fácil que el del Arsenal, sin ser un paseo. No es un paseo, pero por ejemplo, los Wolves lo recibes en el último partido y en Anfield, ahí ya los Wolves yo creo que van a estar en una zona muy tranquila. Sí, pero tienes visita al Villa, ¿eh? Tienes la visita al Villa, pero por ejemplo, el West Ham United, no veo yo que vaya a ser, bueno, que luego el West Ham te sorprende. Pero West Ham, Fulham, el Palace es en casa, por supuesto el Sheffield United sería la sorpresa de todos los tiempos. Y al Brighton al menos lo recibes. El Everton, normalmente en Wison Park le ponen problemas al Liverpool y además es un equipo que defiende bien, por mucho que la pasada en esta jornada. Pero es un pelín más fácil, estoy dado con un pelín. Y por dar el dato que hemos dado con el Arsenal, también se enfrenta 6 del top 10 y 4 de fuera del top 10. Y finalmente vamos a ver el calendario que le queda al Manchester City, que tiene por supuesto que recibir al Arsenal. Bueno, visita al Brighton, recibe al Arsenal, recibe al Aston Villa, visita al Palace, recibe al Luton, visita al Tottenham, igual que le sucede al Arsenal, también tiene que visitar al Tottenham. Visita al Nottingham Forest, recibe a los Wolves, visita al Fulham y recibe al West Ham. Hay muchos partidos similares, ¿eh? Sí. Aquí en el caso del Manchester City me parece que es el calendario más sencillo, porque el partido más difícil, me parece que sí, el partido más difícil es el del Arsenal que recibes en casa y luego la visita complicada es la del Tottenham. Yo me parece más fácil el del Liverpool, ¿eh? Yo creo que también, por lo que es, es que tienes Arsenal y Tottenham fuera. Solo por eso. Yo pongo Liverpool, luego el siguiente más fácil que me parece el City, por la única diferencia de que el duelo directo lo tiene en casa y el último lo pongo el Arsenal. Por cierto, estoy haciendo la cuenta y otro que también se enfrenta a 6 del top 10 y a 4 de fuera del top 10. Y es verdad que el Vila va a ser en el Etihad, pero el Vila es de los equipos que esta temporada mejores partidos le han planteado al City. Recuerda que lo pasó por encima en Vila Park. Pero a mí ese Arsenal y luego el Tottenham fuera, me parece que ya te ponen un calendario un pelín más difícil que el del Liverpool. Viendo este calendario y considerando la clasificación y sobre todo que la diferencia de goles es muy favorable al Arsenal entre estos tres candidatos, ¿quién creéis que tiene más posibilidades de llevarse el título? Yo sigo diciendo lo mismo, por la experiencia del Manchester City. ¿Porque crees que va a ganar al Arsenal? No, pero... Hombre, si no gana al Arsenal... No, pero un empate, un empate contra el Arsenal. A ver, yo lo que pasa es que mi sensación es que de los tres el equipo, o sea, de los tres en el enfrentamiento directo, quizá el que está sufriendo más es el Manchester City, contra Arsenal y contra Liverpool. Ahora, cuando no juega... No ha ganado, de hecho, perdió contra el Arsenal y empató todos los dos contra el Liverpool. Cuando no juegan ni contra Arsenal ni contra Liverpool, quien más me transmite la sensación de que necesitas un milagro para que equipos de media tabla les ganen es el Manchester City. Me parece que el Arsenal y el Liverpool han tenido que tirar más veces de épica que el City, que no está mal, no es una crítica, pero les he visto más veces al borde del lío, aunque también el Manchester City ha tenido sus partidos. Pero, sobre todo, vuelvo a decir lo mismo, es por pura experiencia, porque han ganado muchas de las últimas Premier y eso al final tiene que jugar un papel importante cuando está todo tan igualado. De hecho, lo que tú dices no es una sensación tuya, son los datos así, lo demuestran. Los dos equipos que más puntos han conseguido en los últimos cinco minutos son el Arsenal y el Liverpool en toda la Premier, con diez puntos cada uno. Entonces, no es solo que nos dé la sensación de que Liverpool y Arsenal están tirando más de épica, más partidos, sino que los datos así lo demuestran. Yo también me quedo con el Manchester City, evidentemente tienes que predecir diez partidos y el que más seguridad nos ha dado en los últimos años es el Manchester City, así que de momento seguiré poniendo mi apuesta ahí. De todas maneras, si fuera porcentajes, me parece que es una cosa de, creo que un 40, 35 y 25 para mí. Quiero decir, me parece que a estas alturas no es una cosa tan evidente, es una cosa por detalles, porque es que el Liverpool y el Arsenal tienen un ritmo de campeones. Y luego otro factor importante, por supuesto, tener en cuenta es la participación en competiciones europeas. En el caso del City ya está en octavos de final. Este viernes viviremos en directo el sorteo de Champions Europa League y Conference, en caso de que haya algún equipo inglés en Conference, de que pase la estombila. Y ahí conocerá su suerte el Manchester City, pero ya está en cuartos. En el caso del Arsenal, también mañana en directo, pero seguiremos el partido entre Arsenal y Oporto. Vamos a ver si sigue o no sigue. Por supuesto, una eliminación sería una pena para el Arsenal, que está jugando muy bien esta temporada, pero en cambio sería, bueno, pues se les podría propulsar en la lucha por el título, porque ya dejaría de tener partidos entre semana. En el caso del Liverpool, después de ganar 1-5 a la Esparta de Praga, tiene toda la pinta que estará en el sorteo del viernes, en la siguiente ronda eliminatoria de la Europa League, que es una competición que se juega los jueves, con lo cual les puede pasar un mayor peaje, a pesar de que Jurgen Klopp posiblemente vaya a tirar de los suplentes y de los jóvenes para esos partidos. Pero, en todo caso, vamos a ver qué sucede en el sorteo del viernes y si finalmente el Arsenal pasa mañana o no. Porque en función de eso, pues también va a tener su impacto en la carrera por el título. Que no creo que el Arsenal quiera tirar la Champions, ni mucho menos. No, 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 pero que si queda afuera, pues les va a venir bien. La lucha por el título, que ha vivido un partido importante, como ese Liverpool-Manchester City, que ha estado teñido de polémica. Ha estado teñido de polémica porque ya sabéis que en el último momento del partido entre Reds y Citizens, Jeremy Doku levantó la pierna en el área y le dio a Alexis McAllister en la costilla. McAllister cayó al suelo, Michael Oliver no señaló nada, el VAR no le corrigió, no le llamó tampoco a ver la jugada repetida en el monitor y el partido acabó al cabo de un minuto. Después del partido, Jurgen Klopp dijo que era un penalti para toda la gente de fútbol del planeta. Vamos a ver una captura. La verdad es que la captura, pues claro, no soy muy fan de las capturas. Pero es que no tenemos derechos. No, claro, claro. El propio Klopp reconoció que Doku tocaba el balón. Dijo, sí, tocó el balón, pero da igual. Tocó el balón antes, pero da igual, porque luego le golpeó en el pecho. Opiniones sobre esta acción? ¿Os parece que era penalti? Me parece un penalti claro. ¿Penalti claro? Es un penalti claro en el que me parece que la negligencia no es no pitarlo, sino que el VAR estaba para estas jugadas. O sea, yo puedo entender por dónde estaba Michael Oliver en el campo, que Oliver no tenga una visión suficiente para pitar penalti. Pero cuando vi que sacaban el marco de análisis de revisión del VAR, dije, ah, bueno, ya está, lo mandan al monitor. Si es que yo no le estoy pidiendo al VAR que diga, no, no, esto es penalti. Yo lo que le exijo al VAR y para lo que pensé que venía es que en estas jugadas le diga, Michael, ve al monitor y tomas una decisión, pero vamos a darte más herramientas. Michael Oliver creo que es una jugada en la que clarísimamente necesitaba repeticiones para verlo. Y una vez revisado, te das cuenta de que hay dos contactos, uno en la costilla y luego otro en la pierna. Pero, por ejemplo, he leído que Jeremy Doku no ve del todo a McAllister. Para nada. Doku tiene una referencia clara de McAllister, se la juega levantando el pie, no se hace con el control ni mucho menos del balón con ese contacto con la pelota, y me parece un penalti bastante claro, donde el error para mí es del VAR, que me parece un error grave del VAR. ¿Y entonces por qué el VAR no llamó a Michael Oliver? O sea, ¿qué debió interpretar? Supongo que el VAR en esas, para mí, pero es justificar lo que para mí es injustificable, para mí el VAR, al ver la repetición sin tener ni idea, pues esperamos a ver qué dice Howard Webb, no ve un plantillazo evidente, sino más bien como un roce de la bota con McAllister, y entonces no considera que es un impacto tan claro. Es lo que se me ocurre. Me parece que no es justificable, es que es un plantillazo. No puedes ir dentro de tu área con el pie ahí, cuando además McAllister va al choque contigo. Es que es, no sé, de verdad me parece muy evidente, y sobre todo, yo sé que tú eres completamente anti-VAR, yo soy defensor del VAR, pero claro, lo que no puede ser en estas situaciones, que creo que una cosa es el VAR y otra cosa es quién maneja el VAR. A mí me parece que aquí el problema no está en el VAR, sino en quién maneja el VAR, porque se supone que venía para estas cosas, y alucino con que no intervenga. A mí ayer, y así lo dijimos en el vídeo, me faltaron ver repeticiones, porque en la realización del partido, como luego seguía el partido muy rápido, solo nos puse una repetición y no me parecía tan claro, ahora he visto más repeticiones, me parece penalti. Tampoco sé si me parece clarísimo, ni hablar de robo, ni de que es un error garrafal, sí que me parece que puede ser penalti, puede no serlo, y que como mínimo sí que le tenían que haber mandado a Michael Oliver a decidirlo, a que viniese la pantalla, y ya una vez viéndolo en el monitor, pitase penalti o no. Me da la sensación de que en momentos y en partidos tan importantes, y en los que ya es el último minuto y hay tanta tensión, al VAR le da miedo como parar los partidos y decir, hey, Michael, vete al monitor, porque es como, queda un minuto, hay un montón de tensión, no vamos a romperlo ahora. Pero creo que si pones el VAR es para que este tipo de acciones quizás sí que la vaya a ver. Aún así, no me parece tan claro o tan flagrante el error. Creo que si pita el penalti es correcto, y si no lo pita, también me parece correcto. Incluso sin estar tú y yo de acuerdo en que a mí sí me parece clarísimo y a ti no, no es una jugada de verla al monitor. 100%. A mí es la parte que me alucina antes que pitar cualquier cosa. Es jugada para mí de manual, de ir al monitor. A mí lo que me pasa con eso es que, o sea, con la jugada en sí, es que si Jeremy Doku, que he visto mis repeticiones y aún no lo tengo claro, gana el balón antes, creo que sí que se puede interpretar que gana el balón y que lo otro simplemente ya que es McAllister el que llegue tarde. Que es un poco lo que considera el VAR, yo creo. El problema es que he visto tres repeticiones y no lo sé. Pues a mí me parece que ganar el balón, Jeremy Doku, tiene un contacto muy leve con el balón, pero en el que no se anticipa en ningún caso hacerse con el balón contra McAllister. McAllister gana el balón, o sea, va al duelo. Quiero decir, McAllister va al duelo al balón dividido con su cuerpo y no hay nada ilegal en lo que hace y en cambio ese mismo balón dividido Doku lo afronta con la planta de su bota. Es que me parece, vamos, me parece un penalti de libro. ¿Y tú qué opinas? Yo... yo estoy de acuerdo con vosotros. No, no opino nada, no sé. Pero me parece que es una jugada más gris que Clara. Me da esa sensación. No sé, yo me reafirmo en lo que dije ayer. Yo habría pitado penalti, yo habría pitado penalti, pero entiendo que alguien pueda no pitarlo. Entiendo que alguien pueda no pitarlo porque interpreta que era un balón dividido, llega antes al balón y luego le toca. Puedo entender que alguien... yo lo pitaría, pero entiendo que alguien pueda no pitarlo. ¿Qué es lo que dijimos ayer? Bueno, lo dijo Jordi, pero con el tema del gris. Bueno, es una opción que puedes pitar, puedes no pitar. Y de hecho la demostración es que en el VAR consideraron que no era tan flagrante, desde mi punto de vista, de forma errónea. Pero ellos, que son árbitros profesionales, consideraron que no era tan flagrante como para avisar a Michael Oliver. Es decir, que alguna duda debía haber. Bueno, esto lo dijimos ayer en el directo y en el análisis. Y la gente ha reaccionado a nuestra opinión siempre de forma comedida, ¿verdad? Y de forma, bueno, pues también compartiendo su punto de vista. Vamos a ver algunos de los comentarios que nos han dejado en el vídeo de YouTube sobre el análisis del partido. Sobre el análisis del partido. Vamos a echar un vistazo a algunas de las reacciones, ¿vale? Algunas. Empezamos por arriba. Diego Covarrubia. El penal es tan evidente como el despido de Pablo Espinosa. 163 me gustas. 163. Por supuesto, fijaros que le he dado like a todos, ¿eh? Oh, my God. Ya veo, ya veo. Joel Cortés. El único pero que le pongo a este análisis es que se han esforzado mucho para justificar que no era un penal claro. Docu levanta la pierna arriba de la cintura. Es juego brusco e imprudente en el área chica. No veo los grises. Bueno, te voy a decir que Joel has educado, ¿eh? Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Como es propio de una persona nacida en 1845. Y además es una persona que es miembro del canal. Ahok 4V. No veo fallos en tu lógica. Eso de que entra en los grises si el árbitro pita va a penal bien y si no, también bien. Es de un sinsentido tremendo. Es como decir que lo que él decida será lo correcto. Cuando todo el debate es decir sobre qué es una falta de penalti y no si le besas la frente al referí. ¿Qué es lo que demuestra, no? Es un poco confuso el mensaje, pero más o menos se entiende. A mí me ha gustado. Ed Cox, 5651. Se confirma que la media inglesa le va al City. Decir que es el máximo favorito cuando no depende de sí mismos, que Guardiola cambió el fútbol inglés y que no fue penal. Esperemos que al menos la mufa aplique. Españoles tenían que hacer. Ahí está. Ese final es el que me ha gustado. Ed Cox, Ed Cox, no se ha descubierto. Claramente estamos a hablar del Manchester City por la presencia del entrenador español Pep Guardiola. Seguimos. Javier Uribarri, muy querido en Madrid. Javier Uribarri, estoy flipando con vuestra visión del penalti clara de Docu a McAllister. Hoy podéis abrir el carro hablando otra vez del Real Madrid-Almería y no hablar de ello. Ahora a continuación, cuando acabemos de ver estos comentarios, hablaremos sobre el encuentro de Real Madrid y Almería, que fue un auténtico partidazo el fin de semana. Enrique Castro Ramírez. No puedo creerlo. Sigo creyendo que este es el mejor canal de fútbol de YouTube. Pero decir que el penal de Docu es una jugada de gris me parece hasta partidario. Fue una falta de lo más parecida a la patada de De Jong a Xavi al 8. Respecto sus opiniones, pero me parece insólito el comentario de todos ustedes respecto a esa jugada. Bueno, Enrique está muy indignado. Tengo que decir que Enrique, dentro de su indignación, también educado. Uso de la mayúscula, pero educado. Aquí estamos mostrando el sentir del pueblo. Alex Martínez. Siempre veo sus vídeos. Enrique, a tope contigo. Pero es triste como lo del penal no tienen el carácter de aceptar que sí era para marcarlo. Alex ya apunta a un problema de carácter. Que nos faltan huevos. Jean Tapia. Si es una jugada gris porque no fue a verla, para despejar dudas. Media inglesa. Están ensobrados por los jeques. Cuidado. Ahí está. ¡Abrimos tema! ¡Abrimos tema! ¡Abrimos tema! Ahora sí empieza el carácter de Xmo. Qué curioso que Nacho sea del Newcastle también. ¡Vaya hombre! ¡Vaya hombre! Lo que pasa es que cada uno recibe sobres de ámbito diferente. A mí me hacen transferencia en dos cuentas distintas. Una es de Arabia Saudí y otra es de Emiratos. Claro. Y vamos con la última. Tenemos a Borja 1008. No os mojáis ni en la ducha. Juego peligroso con contacto dentro del área. Si en vez del City es el Sheffield, pitan de 100, 10.000. Hay un problema aquí estadístico evidente. Daniel Benito es más claro, la tibia inglesa. No es el único mensaje exactamente así, la tibia inglesa. Luis García lo tiene claro. Es penal y punto. ¿Cuál jugada gris? No sean idiotas para opinar. Luis, somos idiotas para opinar y para todo en general. Es lo que te iba a decir, Luis. Ojalá no se puede elegir. Ojalá no fuesen idiotas solo en eso. Y al ver que apunta directamente a Jorri. Le llegó el sobre al pelado. Fue terrible penal. De última lo podía ver si le quedaba dudas. No se refiere a Jordi o al árbitro. Insistimos. Le llegó el sobre al pelado. Hay sobres. Después estaban en echar comentarios. Ili, Nacho. Es penalti. Porque yo ahora creo que es penalti clarísimo. Es penalti clarísimo. Es penalti clarísimo. Yo os lo he dicho. Me habría venido bien que yo estuviera en el directo para así compensar. Claro. Había muchos accionados del Liverpool muy indignados. Siempre nos perjudica a nosotros. Y es verdad que, por ejemplo, en el día del Tottenham, hasta Pichimol tuve que pedir disculpas. Pero quiero recordar que, por ejemplo, la semana pasada le dio el árbitro el balón al Liverpool, en el Gal de la Nautica and Forest, y acabó un gol del Liverpool y acabó ganando el partido. En un error del árbitro que le dio el balón al Liverpool en lugar del equipo rival. Digo esto porque me parece que los árbitros se equivocan. A ver, yo lo primero que tengo que decir es que los árbitros ingleses actuales son malísimos. Malísimos. Y los hemos criticado aquí harto. Y yo el fin de semana, en el chat que tenemos, le pegué unos palos finos a uno que me parece malísimo. Y esto incluye al VAR también. Sí. A los que aplican, o sea, a los que usan el VAR. Hombre, porque son árbitros también. Los árbitros que pitan son malísimos. El nivel del arbitraje inglés ha bajado en picado. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que simplemente son malos, que no tiene más. No es una conspiración. Van contra el Liverpool, quieren favorecer al City. No, son malos y ya está. Es mi opinión, vamos. No creamos en conspiraciones de que a la Premier League se hagan el Manchester City. No quieren que gane el Liverpool. Hombre, le han metido a 115 cargos. Yo no veo un ánimo de favorecer ahí. Si hay alguien que quiere castigar, de verdad, en este momento, es la Premier League al Manchester City. No creamos en conspiraciones y creamos en que hay árbitros que se equivocan o que hacen mal su trabajo. Y que eso, en unas temporadas, perjudica a más unos equipos y en otras temporadas a otros. Yo tampoco, yo nunca he dado pábulo a este tipo de teorías copianoicas. Simplemente estoy de acuerdo con Illy, el nivel de arbitraje ahora mismo es. Sí, ha bajado mucho, ha bajado mucho y tenemos otro cambio de esta jornada. De hecho, si no sé… Sí, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué ejemplo es? Con el Arsenal. Ah, no, es que, bueno, este tampoco, como no lo vamos a contar tan bien, pero es que justo hablabas del Nottingham Forest, Nuno Espíritu Santo ha salido muy enfadado en su último partido contra el Brighton. No le pitan, o sea, no le sacan roja a Möder por una entrada criminal al tobillo. Es como para terminar esta temporada y decir, bueno, vamos a intentar unificar criterios y vamos a ver dónde hemos cometido errores porque es una temporada muy mala el arbitraje. El otro error al que hacíamos referencia, pues también tiene que ver con la lucha por el título. Havertz, que havertz, marcó el 2-1 ganador en los metros finales para el Arsenal ante el Brentford, pero según Thomas Frank, el entrenador de los Bies, no debería haber estado en el campo. Frank, con estas palabras, se refería a un piscinazo de Cae Havertz dentro del área que podía haber supuesto la segunda amarilla antes de que marcara el 2-1. Havertz ya tenía una amarilla, hizo un piscinazo evidente, pero el árbitro, el árbitro, que es malísimo, malísimo el árbitro, el árbitro del Arsenal Brentford para mí es el peor de todas las Premier League, no le señaló la segunda amarilla, ¿vale? No es que quieran favorecer al Arsenal, es que el árbitro es muy malo porque, si no me equivoco, le hizo lo mismo a Gabriel. Gabriel tenía una amarilla y en un balón que cortó, desplazó el balón, que esta es otra, en la primera, es el cambio de criterio constante, la primera jornada, la primera jornada era, muevo el balón 2 metros, amarilla, ahora está la gente ya pegando pelotazos a la grada y ya no hay amarillas. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Las normas se aplican solo las 3 primeras jornadas o se va a aplicar toda la liga? No tiene ningún sentido. Vamos a ver la acción de Cae Havertz. Y para que la gente quede claro, el árbitro es Robert Jones. Sí, sí, Robert Jones, es malísimo. Robert, eres malísimo, malísimo, cambia de oficio, malísimo. Vamos a ver la acción de Cae Havertz. Se coloca, el defensor del Brentford, coloca primero el pie y luego Cae Havertz se tira, claramente se tira, se tira. Collins no toca Cae Havertz. No, no, Nathan Collins, claramente, o sea, y además es un piscinazo porque hay una cosa que hay que recordar, que tú te puedes caer, es decir, podría ser que Cae Havertz cayera fruto de la acción del otro, pero no fuera penalti. Aquí se tira, se tira, es evidente que se tira, está buscando el penalti. Que también dices, hombre, chico, hoy en día en el mundo del VAR, no, no, o sea, no va a colar. Le sale todavía. Sí, sí, es instintivo, es instintivo. Es como, es como los defensas, levanta, eh, fuera de juego. Amigo, no, no te frenes. Amigo, defiende, defiende. No levantes la mano, tú defiende, ya si fuera de juego ya te lo marcarán luego. Bueno, el caso es que era una segunda amarilla, pero el árbitro pues no se lo enseñó, no se lo enseñó con la mala pata para él, que luego acabó marcando Cae Havertz el 2-1. Digo mala pata, porque justo el jugador que tendría que haber expulsado, pues es el que marca el gol, porque habría pasado un poco más desapercibido si hubiera sido otro futbolista. Más detalles sobre este partido entre Arsenal y Brentford, ya sabéis que sobre el Liverpool Manchester City, pues hay un vídeo específico en el canal de 20 minutos, ¿vale? Si tenéis un mayor análisis sobre el Liverpool Manchester City y lo que sucedió en el partido, lo tenéis en el canal. Un último detalle del Arsenal-Brentford, decía, Aaron Ramsdale volvió a ser titular, claro, porque mucha gente dirá, oye, ¿por qué Aaron Ramsdale fue titular en lugar de David Raya en el partido ante el Brentford? Bueno, por la mítica cláusula del miedo. Ya sabéis que David Raya está cedido en el Arsenal por el Brentford y, según esa cesión, pues no puede jugar los partidos entre ellos, ¿vale? Ya no jugó el partido de la primera vuelta y tampoco jugó este partido del fin de semana. Con la mala pata, además, para Aaron Ramsdale, que cometió una pifia que provocó el gol del Brentford, de Johan Visa para el 1-1. Aaron Ramsdale, que se… bueno, pues… Esta foto es buenísima, ¿eh? Esta foto es muy buena. Aaron Ramsdale, efectivamente, pues estuvo un poco lento y en el momento de ir a despejar el balón, pues Johan Visa ya había llegado a apretarle, rebotó en la pierna de Johan Visa y acabó entrando en la portería del Arsenal. En vez de pasar en corto a, creo que era Saliba, que él tenía a su derecha, que hubiese tenido que hacer un recorrido más reducido para golpear el balón, quiso llevar el balón para un despeje más en largo y, en ese tiempo, Visa, pues llegó. Y gol, que podría haber acabado muy mal, ¿eh? Menos mal que el partido lo gana. Y por el momento del partido, que es que pegabas un pataón y casi terminaba la primera parte. Sí, sí, estaba en el descuento, sí. Tenías a Saliba que había bajado a recibir. Es una jugada de las que otra vez te da un poco la sensación, y lo digo porque no es la primera vez esta temporada, que Ramsdale le está afectando muy negativamente no ser el titular en el Arsenal. Por mucho que luego hiciera dos buenas paradas. Pero me parece que no puedes hablar de que Ramsdale salvó al Arsenal porque, en el fondo, ahí, Ramsdale equilibró la balanza. El error es gravísimo. De hecho, una de las paradas a las que hace referencia Nacho es un disparo lejano de Ivan Toni, que además le pegó bien, ¿eh? Le pegó bien con pierna izquierda. Digo, pues era el gol de la temporada. Iba bien a portería, pero lo sacó. Ahí está, prácticamente desde el centro del campo, Ivan Toni. Y estuvo bien Aaron Ramsdale para llegar justo con la mano derecha para desviar ese balón a saque de esquina. ¿Creéis que tiene que...? No, no, dime, Pablo. ¿Creéis que tiene que dar un paso atrás Aaron Ramsdale la temporada que viene? Hombre, a nivel de que parece que el elegido ya es David Raya y que si quiere minutos los va a tener cuscaros de equipo. Yo creo que es evidente que el Arsenal consideraba que tenía un punto de mejora en la portería, por eso traen a David Raya, lo cual significa que consideran que no tiene el nivel requerido para ser titular. Digo, creo que consideran el cuerpo técnico del Arsenal. Pero creo que puede encontrar equipo fácil en la Premier League y hacerlo bien. Cuidado también con estos cambios que luego te pasa un Dean Henderson, que Dean Henderson, pues ya no sé qué es la siguiente planta en su ascensor, ya no sé cuál es, después de que está el palas. Por cierto, el de Ivan Toni lo llega a meter y para mí supera a Garnaccio, la chilena de Garnaccio contra el Everton como gol de la temporada. Sí, porque además le pega bien, no era fácil. Es que es más bonito el golpeo. Es de los disparos más estéticos que he visto últimamente. Y además cogía como rosca. La pierna mala, según Bota, es una salvajada. Hemos estado a punto de ver dos goles impresionantes con el de Berechi ese, con tal palas que se va por poco. Ha habido dos intentos en esta jornada desde a tomar por saco, impresionante. Y un comentario muy rápido, porque hemos hablado de esa jugada, de ese piscinazo de Kai Havertz que quizás no tendría que haber terminado el partido y no tendría que haber metido ese gol. Pero es un jugador al que se criticó mucho de inicio de la temporada, que creo que con razón, porque no empezó bien. Se pagó 75 millones, pero en esos últimos cuatro partidos ha metido cuatro goles y dos asistencias. Y creo que este nivel nos sirve un poco para apoyar un debate que últimamente queremos sacar mucho, que es el de empezar a creer más en los roles, más que en la posición. Porque muchas veces decíamos, no, si Kai Havertz no tiene que ser nueve, tiene que ser interior y para eso quiere arteta. Bueno, esta racha coincide en que estos cuatro últimos partidos donde se ha salido, él ha jugado, o nos lo han dibujado, de teórico nueve. Pero él verdaderamente no ha jugado. Tú ves los mapas de calor, ves los partidos y te das cuenta de que las han jugado sin un nueve y que actúa como falso nueve. Es un empate interesante como quizás ya en 2024 tenemos que dejar de hablar de que tú juegas de extremo derecho y tú juegas de extremo izquierdo y hablar más de qué roles cumples y qué espacios ocupas en el equipo. Así está la lucha por el título. Vamos a hablar ahora de la lucha por el cuarto lugar. Por el cuarto lugar de Champions, que además vivió un duelo directo en Villa Park entre el Aston Villa y el Tottenham Hotspur. El partido se fue con 0-0 al descanso y el Aston Villa había generado más peligro hasta ese momento que el Tottenham. Pero al volver del descanso, James Madison y Brennan Johnson marcaron cada uno para hacer el 0-2 en el marcador. Poco después a John McKean le sacaron una tarjeta roja por una entrada a Destiny Udoshi y luego ya en el tiempo de descuento, en el 91, James Madison marcó el 0-3 y en el 94, Timo Bernal marcó el 0-4. Por cierto, que James Madison está a un gol de ser el quinto máximo goleador de la historia de los Spurs. Quinto máximo goleador de la historia de los Spurs. Y en Europa has dicho que era el segundo, ¿no? En Europa es el segundo después de Harry Kane. Increíble, ¿eh? Es buenísimo, ¿eh? También es verdad que hay un poco trampa porque ahora los equipos se clasifican para competición europea todos los años, mientras que antes... Ah, guay, es buenísimo. Ah, James Madison es buenísimo. Y hay una cosa que el otro día lo pensaba, viendo a James Madison, el otro día tiene un disparo al poste, que me parece súper difícil, no sé, creo que fue hace una jornada o así, pero de primera es un disparo al poste y pensé que James Madison en la Premier, en lo que sí os diría que es de lo mejor que he visto, es en cuanto a técnica de disparo y definición. O sea, me parece un jugador que en cuanto a la precisión con la que dispara, me gustaría ver su diferencia entre goles marcados y goles esperados desde que llegó a los Spurs, porque seguro que es bastante alta. Y el manejo de las dos piernas de locos. Sí, sí, sí. O sea, eso me parece una cosa. Me parece que es un jugador que tiene una técnica delante de la portería de élite absoluta. Y el manejo de rifles y tanques, ¿verdad? Hombre, hombre. Como demostró durante su servicio militar en Corea. El rifle coreano. El rifle... Y de balcones, que eso ya, pues... Y no por balcón, sino por tortura. Vamos a echar un vistazo a la explosión de John McKean. Es escocés y tiene mala leche. Ahí vemos la patada a Destiny Udoggi, que dice, pero en un momento yo estaba jugando a fútbol y de repente me ha rollado un tren. ¿Cómo es posible que pase un tren de mercancías por medio del césped de Villapark? Bueno, John McKean no se lo tomó bien. No se lo tomó bien. Y tuvo que intervenir Unai Emery. Vamos a ver la siguiente imagen. Tuvo que interceder el entrenador español. Ahí está, ahí está. Bueno, Unai Emery y 57 pasos. Y Ayns Poste Koglu, ¿eh? Que está justo al lado de Emery. Sí, sí. Es que John McKean... Está Destiny en el suelo, ¿eh? Diciendo, John, compañero... Es una cosa me compra. Es que la... O sea, todo. La cara de McKean y sus gestos es literalmente de... Eh, tío, que voy bien, que voy bien. Típico colega pasísimo. Eh, 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 que está bien. Eh, eh, déjame, déjame. Que puedo una más. ¿Qué? ¿Qué puedo seguir? ¿Qué puedo seguir? ¿Qué puedo seguir? John, intentas de Emery diciendo pídele un Uber a su casa. Ya hemos dicho que este era un partido clave en la lucha por el cuarto puesto. La Stone Vila le sacaba cinco puntos a los Spurs. Y le podrían, en caso de victoria, le podrían haber llegado a sacar ocho y prácticamente definir ese cuarto lugar. Pero ahora solo les distancian dos puntos. Y además tiene un partido pendiente el Tottenham. Eh, según Opta, teniendo en cuenta todo esto en cuenta, los Spurs tienen más posibilidades de acabar cuartos que el Vila. Vamos a ver sus predicciones para ese cuarto puesto. Y luego veremos qué probabilidad hay de que la liga inglesa tenga también un quinto clasificado para la Champions League. Ahí veis los porcentajes. El Aston Vila tiene un 41.2% de ser cuarto y un 47.8% de ser quinto. Es decir que va a ser cuarto o quinto con una mayor probabilidad poca de ser quinto. En el caso de los Spurs, 53.1% de ser cuarto, 36.5% de ser quinto. Ahí lo veis, va a estar entre ellos dos. Pero ahora mismo el Tottenham Hotspur tiene una ligera ventaja. El United, por su parte, pues va a quedar posiblemente sexto. Y le da más posibilidades, por cierto, a Manchester City de ganar la liga. Bueno, ya sabéis que esta, bueno, todas las temporadas, los cuatro primeros van directos a la fase final de la Champions League, que antes era una fase de grupos y después del año que viene va a ser una liga, como os explicaremos en el vídeo de mañana en el canal de YouTube. Pero, a partir de la próxima temporada pueden ir incluso cinco en la liga inglesa. Así que vamos a echar un vistazo a cómo está el ranking UEFA para ver qué países se van a llevar ese puesto. Ahora mismo, ahora mismo, Italia, lo que se hace aquí es, os lo explico muy rápido, ¿vale? No entraré en detalles, pero básicamente lo que hace es, va sumando puntos por pasar rondas, por victorias y por empates, y se divide entre los clubes que han entrado originalmente en competición europea. Es decir, Italia va sumando puntos y se divide entre siete. Alemania va sumando puntos y se divide entre siete. Inglaterra va sumando puntos y se divide entre ocho, ¿vale? Francia entre seis, España entre ocho. Ahora mismo, Italia y Alemania tendrían un quinto clasificado para la próxima edición de la Champions League. Pero, pero, vamos a ver el siguiente gráfico de Opta, porque, porque Inglaterra tiene todavía bastantes posibilidades de llevarse ese segundo lugar. Depende del West Hampton y Burgos. Bueno, es una de las cosas en las que depende. Ahí, como veis, Opta le da a Italia un 96,7% de acabar entre los dos primeros países. Oye, mi ciencias al fútbol Italia, ¿no? No, 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 es que además este año la están petando. El Milan ya está dentro, la Roma ya está dentro. El Inter contra el Atleti, veremos. Es importante que va a pasar con Nápoles e Inter en Champions. Y que venimos de un año de Inter y Milan en... No, tres finales. No, sí, y las tres finales. Han hecho las tres finales. Si, ahora es Roma y Inter. Lástima que os palmano todas. Alemania, bueno, Inglaterra, perdón, tiene un 64,9% de entrar entre esos dos primeros, pero se lo va a jugar con Alemania. Francia tiene un 8,8% y ya veis que a España no le dan probabilidades, básicamente porque les ha hecho mucho daño el tema de Osasuna. Porque Osasuna es un equipo más que sumas a la división, ¿vale? Se divide entre ocho, pero no ha sumado ningún punto. Entonces, básicamente, pues estás sumando los mismos puntos que Alemania, por ejemplo, que ha metido siete directamente, pero que divide solo entre siete. Y los dos dividen entre ocho. Y luego, por ejemplo, pues ha hecho daño a la eliminación del Sevilla a las primeras de cambio. Han eliminado también al Betis. Bueno, el Villarreal le han metido 4-0, el Betis ha caído a Conference League. Por explicarlo muy rápido, porque en grupos sí que es más lioso, pero lo que queda es fácil de entender. Cada victoria que consigues te suma dos puntos. Cada empate te suma un punto y cada derrota, evidentemente, no te suma nada. Y cada ronda que avanzas en Champions League y Europa League te da un punto extra. En Conference League solo cuenta ese punto que está por las rondas que avanzas a partir de semifinales. Ahí está la clasificación. Por supuesto, hay algunos duelos directos que son importantes, como bien decía Pablo. Esta semana, el jueves, el West Ham enfrentará al Friburgo. Ganó el Friburgo 1-0 en Alemania. Es un duelo importante en ese puesto por llevarte el quinto… ¿Confías? No, 0-0. Hombre, ya les habéis ganado en el London Stadium este año. Sí, no, lo que pasa es que venimos de empatar a dos con el Barley. De milagro. No fue el mejor partido. De milagro. Perdíamos 0-2, caballeros. 0-2 con el Barley, ¿eh? Sí. Nos marcó Datrofofana, ¿eh? Hay una cosa bonita del partido entre Barley y West Ham United. Ese cartón. En los últimos minutos no tengo claro si el partido lo debía haber ganado un equipo u otro. Ya, perder los dos seguramente. Claro, yo le habría dado tres puntos a los dos porque es que fallan tantas ocasiones clarísimas los dos equipos. Yo le habría dado 0 a los dos. Yo le habría dado 0 a los dos. ¿Quién creéis que va a ser, por cierto, cuarto clasificado? Tottenham o Aston Villa. Recordamos que ahora, por esa acción de John McGinn, ya no tiene a Buakar Cámara a los villanos porque está lesionado. Y ahora se quedan sin John McGinn tres partidos en Premier. En Europa League, bueno, en Conference, mejor dicho, sí que podrán contar con el escocés. Yo creo que los espero es por un tema de Tottenham. Y eso que tienen un calendario relativamente difícil, ¿eh? No, pero digo de competiciones difíciles. Ya, ya, pero que tienen que enfrentarse con todos los de arriba, lo hemos visto antes, ¿eh? Tienen que enfrentarse a los tres, ¿eh? A los tres, ¿eh? El Aston Villa es que no tiene a McGinn o a Buakar Cámara. Me parece comparable a no tener a Madison y a Bisumat para el Tottenham ya, de base. Muy bien, hemos hablado de la lucha por el título entre Liverpool, Manchester City y Arsenal. Hemos hablado de esa lucha por el cuarto lugar entre Tottenham y Aston Villa. Y ahora nos trasladamos directamente al barro, porque nos vamos directamente al descenso. Hemos visto cómo Liverpool-Manchester City empataban, el Arsenal ganaba, Aston Villa-Tottenham, esa victoria de los Spurs. Bueno, abajo no hay victorias, ¿vale? Abajo no hay quien gane, es absolutamente imposible. Ni siquiera cuando las cosas se ponen de cara. Porque esta semana, esta semana, el Sheffield United y el Barley se adelantaron 0-2. ¡Qué horror, Nacho! Fueron incapaces de ganar. Ninguno de los dos. Es increíble. He comentado muy rápido, el penalti que falla Dominic Solanke con un 0-0 puede ser el peor lanzamiento de penalti que he visto en fácil... ¿Te refieres al sobrevalorado Dominic Solanke? No, me refiero a unos mejores delanteros de esta temporada que tuvo, de verdad, o sea, es un penalti... O sea, el partido de esta semana no le muestra un gol anulado y un penalti fallado. No, no, pero lo anulan además... Es propio de un jugador sobrevalorado. Fuera de su valor, que apenas van a vender por 50-60 millones a Newcastle. Lo dudo muchísimo. Yo creo que sí que le van a vender, ¿eh? Veremos. Y, por cierto, buenas noticias para el Bournemouth, no jugó, pero por fin han contado con Tyler Adams, aunque sea en el banquillo. Que ya que te gastas más de 20 millones por un jugador que tiene que ser tu estrella, pues... Verla ahí, que conozca el Vitality Stadium, que Andoni se gire y diga, coño, Tyler, ¿qué haces tú por aquí? Claro, hombre, vete a vivir a Bournemouth. Pues claro, no, no, es el pavo que lleva en Chicago desde que lo ficharon, conoció Bournemouth el otro día. Bueno, muchachos, ningún equipo que pelea por el descenso ha conseguido la victoria este fin de semana. El Everton perdió 2-0 contra el Manchester United, convirtiendo a Garnaccio en el nuevo Messi. ¿Te gustó mucho el partido, no, Nacho? El del Everton-Manchester United. Bueno, Manchester United, de verdad. Qué malísimo. Es que me preguntó Pablo, porque estabas entrenando, ¿no? Tenía partido con los niños y le dije, oh, 2-0. Partido interesante, ¿no? Madre mía. Bueno, dos penaltis sobre Garnaccio, dos penaltis marcados y venga. La segunda parte hubo momentos, yo qué sé, yo en casa, ¿no? Y mi novia preguntaba, ¿qué tal el partido? Bueno. Luis Dobin, ¿eh? Que dice, va a poner un paso atrás aquí. Este fue el Everton, ¿vale? El Crystal Palace y el Luton jugaban entre ellos y se anularon, claro, 1-1, solo podía ser así. El Bournemouth y el Sheffield United empataron a 2, ya lo sabéis, ganaba el Sheffield United 0-2, pero nada, 2-2. Y el West Ham y el Barley, pues también el Barley ganaba 0-2, pero nada, también acabaron empatando a 2. Y el último en Liza, el Nottingham Forest, palmó 1-0 ante el Brighton. Ahí están los gestos de victoria. Eso sí, incluso en partidos y en jornadas en las que el Luton no puntúa, sigue haciendo historia. Hay un dato de Kaoli Woodrow que es increíble, que no sé si lo sabéis. Kaoli Woodrow metió un gol el otro día frente al Crystal Palace. Su primer gol en Premier League en 10 años. De hecho, su segundo gol en la historia en la Premier League. Hace 10 años, con el Fulham, su único gol en la historia de la Premier League también fue contra el Crystal Palace. En un partido en 2014 en el que el Palace metió un doblete, Duane Nazario Gayle. O sea, Gudru ha tardado 10 años en meter otro gol en el Premier League y los dos se ha metido al Palace. Por cierto, me parece un golazo de Woodrow. Es un golazo. O sea, me parece tan difícil marcar ese gol de cabeza y lo hace con toda la intención del mundo. Bueno, toda la intención porque él dice, él luego dice, no, es que Townsend centra muy bien y ha tenido suerte que me ha dado en la cabeza. Y hombre, Kaoli, también habrás rematado tú. Bueno, vamos a hablar de quién puede descender. Vamos a quitar a Barley y Sheffield de la ecuación. Son dos equipos malísimos que a buen seguro van a acabar en segunda división. Y os recuerdo que no sabemos todavía qué sanción le va a caer a Everton y Nottingham Forest. Están pendientes de conocer esa sanción por parte de la Premier League. Así que, teniendo en cuenta esas cosas, eliminamos a los dos últimos. Son malísimos que van a descender y no sabemos aún la sanción que le va a caer a Everton y Nottingham Forest. Vamos a echar un vistazo a los últimos cinco partidos de Brentford, Everton, Forest y Luton. Que son los que se van a, los últimos cinco partidos que han jugado, que son los que, claro, claro. Que son los que se van a jugar la salvación, ¿vale? El Brentford. El Brentford ha sumado un punto de 15. Si me preguntas, no son muchos. No. No son muchos, no son muchos. Efecto Tony. El Everton le ha ido bastante mejor. Ha sumado el doble de puntos, nada menos que dos de 15. El Everton no gana desde el 16 de diciembre. Lleva 11 partidos sin conocer la victoria. O sea, yo tenía 48 años todavía. El Nottingham Forest ha sumado tres. Vamos. Ha sumado tres. Verde, 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 verde. Bueno, está en racha, está en racha. El Nottingham Forest, que va avanzado hacia la salvación. Y cuidado, 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 cuidado. Y a partir de aquí se acaba la comedia, ¿vale? Ni una bromita o empezamos a tener problemas y os vais a encontrar con mi puño. Por favor, pues, leer siempre dando contexto. La racha del Luton. Y los sombreros que han afrontado un calendario francamente adverso en esta recta final. Han sumado un empate. Un valioso empate y un punto. Veo, veo que no me sorprende, pero te falta contexto. Estamos hablando del presupuesto más modesto de toda la Premier League. Y un equipo que, jornada tras jornada, es vilmente atracado por los hombres que llevan un silbato. Así, rápidamente sumando, entre estos cuatro equipos han sumado siete puntos de los últimos 60. Un año tontoso, un año con un buen descenso, te distiende el Chelsea, ¿eh? O sea, el Chelsea en Stamford Beach están tranquilos, pero están viendo esto, pero si no. Oye, el Chelsea cuando pelea contra el Newcastle, otro añito, igual estaba decimosexto, ¿eh? Y se te quita la tontería. Es que yo me acuerdo los años de Benítez, que tampoco es que estuviera mucho mejor ahí el descenso, ¿eh? Y es que ahora, el otro día con Iraola, Iraola están ya en 32 puntos. Está salvadísimo, está tranquilísimo. Están de vacaciones, ¿eh? Ya en tres semanas se van a Dubái y ya dicen, no, estamos a probar la próxima temporada. No, no, darnos por perdido todos los partidos. ¿Tú recuerdas que en 2003 el West Ham descendió con 42 puntos? Sí, sí, es increíble. Ahora con 42 puntos es equipo de conferencia. Sí, sí, fácil. Y con la nueva Champions y el quinto tal, eres equipo de Europa League. Mi teoría, de verdad, que mi teoría se mantiene que cualquier estadística súper desgraciada que digas, joder, qué mala suerte que tal, siempre tiene que ver o con el Newcastle o con el West Ham. Siempre. ¿Quién es el equipo que ha descendido con más puntos en la era premia? El West Ham. ¿Quién es el único equipo contra el que no perdió el Derby County y los 11 puntos? El Newcastle. Es verdad que siempre, siempre en el, digamos, en el ranking de las desgracias, siempre están Newcastle y West Ham ahí arriba. Yo hay uno, y ya con esto cerramos la llorería, siempre tengo la sensación que un gran goleador, cuando desglosas quién es el equipo al que más goles le ha metido, siempre es el Newcastle. Rooney, el Newcastle. Agüero, si no me equivoco, el Newcastle. Era el Newcastle. Es verdad. Y Schiller porque juega en el Newcastle. Que si no sería el Newcastle. Es que les metió como cuatro goles en 60 minutos. Me acuerdo perfectamente. Que dijeron, venga, Sergio, ya, vete ya. Sergio, echa tu ufifita. Deja de darle patadas, está muerto. Bueno, muchachos, además de Barley y Sheffield United, ¿quién les va a acompañar en el descenso? Vamos con la porra. Pablo Espinosa, ¿quién va a acompañar a Barley y Sheffield United en el descenso a la segunda división? El descenso más ignominioso de la historia del fútbol inglés. Si al Nottingham Forest le caen más... No, no, SIS no, SIS no. Tú ya tienes que hacer tu cálculo mental y decirme quién va a ser. Te acabé de soltar un, no me cuentes tu vida. Sí, sí, claro. Hombre, claro, claro. Es que si no sé qué le... No, 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 no. Quiero un nombre. Yo te voy a dar un nombre. Nottingham Forest. Vale, es el mismo nombre que te voy a dar yo. Porque creo que... Se le cae 5 puntos. Es que creo que les va a caer una sanción de 5 o 6 puntos y con una sanción de 5 o 6 puntos el Nottingham Forest se va a segunda. Con uno, ¿eh? ¿Quién lo hubiese dicho? Sí, sorprendente. ¿Quién se va a ir? Nottingham Forest. Joder. Pues vaya mierda de porra. Todo el mundo ha hecho lo mismo. A ver, Jesús, que es fan del Nottingham Forest, ¿quién va a descender? Sintiéndolo mucho, el Luton. No sé qué ha dicho Jesús, no lo he escuchado. El Luton. ¿Cómo? El Luton. Jesús, ¿vas ahí? Luton. Bueno, no se les ha oído al baño. Jesús, te comento. Tienes que tener el LinkedIn siempre actualizado. ¿Vale? Al día. Con muchos posts, agrega gente. Claro. No agregues, conecta con gente. Y si puede ser el filtrito de Open to Work, póntelo. Es verdad. Póntelo. Es verdad que nunca hace daño eso. Nunca ha ido mal. Te lo digo yo. Nunca se sabe cuando trabajo de tus sueños puede estar esperándote a la vuelta de la esquina. Aquí, desde luego, no te está esperando. Te está esperando para hacer una paliza. Muy bien, muchachos. Pues hasta aquí este repaso a la actualidad del fin de semana. Dejándonos en comentarios qué os ha parecido. ¿Era penalti? ¿No era penalti? Sí, era penalti. Imbéciles. Bueno, pues ahí nos lo dejáis en comentarios. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!